Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Siete y cuarenta y uno de la mañana nos acompaña a esta hora Ginel Real, ella es proveedora y de parte de la empresa Sourcing Panamá. Buenos días, señora Ginel, gracias por acompañarnos a estar en Radio Panamá. Buenos días, feliz y bendecido inicio de semana, gracias por la oportunidad de estar acá para compartirles un poco de nuestra experiencia como proveedores locales de Minera Panamá. Así es, ustedes tuvieron, dieron comunicados obviamente que querían conversar con el gobierno nacional para ver entonces qué decisiones se iban a tomar al respecto y ver de qué manera obviamente ustedes empezaban nuevamente o retomaban esas labores que mantenían. Sí, así es. Nosotros, pues, como empresa coclesana, crecimos de la mano con Minera Panamá. Mi papá inicia hace más de tres décadas como conductor de autobús y poco a poco se convierte en proveedor local de Minera Panamá. crea Tramersa, empresa de transporte de personal a nivel nacional y poco a poco gracias a esta guía y apoyo podemos contratar a jóvenes profesionales, igual que yo, en áreas como logística, mecánica industrial, administración, seguridad y el grueso, pues, de nuestro personal, que son los conductores. Minera no solamente nos dio la oportunidad de trabajar, sino nos enseñó cómo hacerlo bien. Y esto es una experiencia que han vivido los otros 1.600 proveedores que elaborábamos para Minera Panamá. Es por esto que queremos pedirle al gobierno primero la reanudación del programa de visitantes costeado completamente por Minera, para de este modo que la población en general pueda ver la realidad del sitio y desmentir todas estas informaciones falsas que se difundieron en redes sociales. Hablando de temas, obviamente, que se difundieron en redes sociales, se ha estado hablando de algunas denuncias por parte de la comunidad, personas aledañas, obviamente, a este sector que hablan que los tienen cercados también todavía y secuestrados. No sé qué información maneja usted al respecto. ¿A qué puntualmente se refiere, cercados de qué modo? Que no los dejan cruzar o pasar. Están cerradas las vías de acceso. Actualmente las vías principales de acceso al proyecto, la vía principal pública, se encuentra abierta completamente. Minera cuenta con el respaldo de la comunidad. Ustedes han analizado, obviamente, el tema de la semana pasada durante su conferencia de prensa, el presidente de la república dio a conocer, obviamente, que este tema de la mina se iba a tocar en el 2025. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Qué mensaje le enviarían ustedes al presidente, obviamente, o a ese sector del gobierno para que tome o converse con ustedes antes de? Nosotros le pedimos al gobierno y al país, a la población en general, la oportunidad de demostrar que la minería responsable sí es posible y orgullosamente se realizaba en Panamá. nosotros como proveedores locales podemos dar fe de los altos estándares y cumplimientos en materias de seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental y social que venía realizando Minera Panamá a lo largo de los últimos años y desde que inician con este proyecto acá en Panamá. Es por eso que les pedimos la oportunidad para un diálogo constructivo que busque soluciones para la reactivación de la actividad minera y obviamente a su vez la recuperación de la economía. Nosotros los proveedores del área, nosotros como panameños, como coclesanos, estamos necesitando la reapertura y la recuperación económica. ¿Ustedes han pensado en otras alternativas además de la mina? Obviamente ya obviamente se cerró la mina, hay situaciones, obviamente dictámenes de la Corte Suprema de Justicia, se va a tocar el tema, obviamente el gobierno lo va a tratar, pero va a esperar, no, según entendí, no es un tema de prioridad en este momento. Ustedes cómo han analizado ese tema, algunas mejoras, o sea, las situaciones, para llevar la situación mientras se dé ese tema y ver entonces si se abre o no el tema de la mina en Panamá. Definitivamente, ahorita hay una oportunidad muy importante para que el gobierno le dé solución al tema de seguridad y medio ambiental que se está dando en estos momentos en el sitio. Esto es algo que quedó en un vacío a finales del gobierno pasado y creemos que hay una buena oportunidad del gobierno pues para pronunciarse en el tema. ¿Ustedes sí insisten y esperan que se reabra el tema de la minería en Panamá? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros damos fe de que aquí en Panamá, en Donoso, se realizaba una minería responsable y una minería sostenible en tema ambiental y tema social. Por eso apostamos, creemos que con un mayor acercamiento de la población al sitio, que puedan ver por sí mismos la realidad y que no se dejen llevar por las mentiras que difundían injustamente en las redes. Por eso creemos que una vez tengan acceso a esto, así como nosotros, van a poder respaldar como nosotros lo hacemos también, la reapertura del proyecto. ¿Ustedes como proveedores han enviado alguna nota? ¿Se han reunido? ¿Tienen una hoja a seguir? ¿Algo que les puedan enviar o han enviado al gobierno nacional para solicitar algún encuentro? Sí, por supuesto. Por supuesto, como proveedores nos mantenemos unidos. Hemos enviado notas al gobierno, a las autoridades locales, porque al final quedamos en un vacío. Construimos con mucho esfuerzo y sacrificio negocios y quedamos en una incertidumbre que es muy lamentable. Por eso le reiteramos pues al gobierno la importancia que tiene esta actividad en nuestra comunidad, en nuestra provincia y en el país en general, y le pedimos que por favor nos atiendan. Bien, muchísimas gracias a Yerimele Real, ella es parte de los proveedores de Minera Panamá, solicitando entonces al gobierno nacional ese apoyo para poder seguir trabajando en este momento. Que tenga excelente día, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.